A la hora de bailar Todo el mundo va a saber ¿Dónde van los pájaros? ¿Dónde van todos esos amiguitos de Corvallita? Deja de buscar y bailar Anímate si es que puedes No te resistas al ritmo, no Deja de buscar y bailar Con ritmo colocado Bailarás Bailarás Con ritmo A la hora de bailar Todo el mundo va a saber ¿Dónde van los pájaros? ¿Dónde van todos esos amiguitos de Corvallita? Deja de buscar y bailar Anímate si es que puedes No te resistas al ritmo, no A la hora de bailar Bailarás Con ritmo colocado Bailarás 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 Con ritmo Corosal Sí Bailarás Con ritmo colocado Bailarás Bailarás Con ritmo Con ritmo Bailarás 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 Gracias.